5 recomendaciones para comprar seguro por internet Plataforma reconocida Es importante utilizar plataformas de anunciantes reconocidos y de buena reputación. Se recomienda revisar que la URL del comercio o plataforma que excedas se hará correcta y que la dirección empiece con HTTPS. Conoce al anunciante Tenga en cuenta que en una plataforma transaccional, cualquier persona puede ofertar o comprar servicios o productos. Por ello, es importante que la plataforma tenga algún tipo de filtro. Además, puede utilizar el sistema de mensajes que ofrece la plataforma para comunicarse. Elija artículos cercanos Procure comprar artículos que se encuentren cerca o por lo menos en la misma ciudad. De esta manera, evitará hacer viajes largos e inseguros a lugares o distritos que no conoce. Reunión previa Es recomendable reunirse con el anunciante antes de realizar la compra, especialmente para casos como vehículos, inmuebles y artículos ecológicos. Aproveche en realizar todo tipo de preguntas sobre el artículo, su estado, el precio y las condiciones de la venta. Si no se trata de un inmueble, fije la reunión en un lugar público con afluencia de personas y que sea de fácil acceso. Elija online, pague offline. No haga transferencias de dinero ni utilice otros métodos de pago antes de recibir el artículo. Desconfíe de los vendedores que solo admiten transferencias de dinero como forma de pago. El mejor medio de pago es al momento de la entrega. ¡Suscríbete al canal! Gracias.